¡Hola amigos de Play Quiz! ¿Listos para ejercitar su capacidad de concentración y observación? ¿Podrás resolver este nuevo reto? ¿Qué tan observador eres? ¡Play Quiz! ¿Pudiste ver? ¿Sabes de quién se trata? ¿Podrás adivinar quién es? ¡Tres, dos, uno! ¿Podrás descubrirlo a tiempo? ¡Te reto a que termines este test con menos de 10 errores! ¿De quién se trata? ¡Play Quiz! ¡Suscríbete! Próximo reto, ¿listos? ¿De quién crees que se trate? Gracias por darle me gusta al video y suscribirte al canal. ¿Pudiste ver? ¿Serás tan bueno? ¿Pudiste ver? ¿De quién crees que se trate? 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 Próximo reto, ¿listos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 3, 2, 1 Play Quiz ¿Pudiste ver? ¿Serás tan bueno? ¿Sabes de quién se trata? 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 Play Quiz No olvides que si eres muy rápido y escribes en los comentarios al menos 7 respuestas correctas, te enviaremos un saludo en nuestro próximo video. Estamos llegando a la pregunta bonus, ¿la serás capaz de responder? ¿Sabes de quién se trata? ¡Concéntrate! ¡Ya casi terminamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!